y hay que discutir esta noticia yo creo que es bueno esto es un un estudio un estudio que dice que dice que realizar tareas domésticas Daniel Colón como cocinar, limpiar, hacer jardinería y las reuniones frecuentes con familiares adivina que pasa con eso da dolor de espalda y hace callo en la mano y aburre pero todo lo que yo estoy diciendo es real aunque haga otras cosas, todo lo que yo estoy diciendo es real espérame realizar tareas domésticas como cocinar, no aburre no da dolor en la espalda me corté era una ensalada y terminó con carne llenita por bruta con carne y salsa chino limpiar, limpiar dolor de espalda porque tú no limpias yo limpio y limpio pasar un pañito porque se te botó el café eso no es limpiar ¿qué es eso? se me cayó el jugo de una vez, de un prontico programar el robot para que vaya absorbiendo la casa eso tampoco eso no es limpiar se mantiene la casa limpia ese robot tú lo programas desde aquí, programado en dos horas, préndete y apágate limpio la casa pero bueno hacer jardinería es el que yo me encuentro complicado hacer jardinería y para que tú veas es el más terapéutico porque aparte que tú estás en contacto con la naturaleza cuidando las plantas hay que hablarle las plantas exacto eso sí es bonito bueno eso y las reuniones frecuentes con familiares eso es frecuente ¿qué tan frecuente tiene que ser? puede ser una vez al año es una frecuencia porque frecuencia es cantidad de meses que algo se mantenga una vez cada seis meses sí cuando alguien cumpla año y no vida eso es frecuente eso es frecuente usted sabe lo que está relacionado todas esas cosas están relacionadas con la disminución en el riesgo de desarrollar Alzheimer yo quiero mi Alzheimer déjeme mi maldito Alzheimer mejor para mí no voy a acordar de ninguno de ustedes ay no Daniel lo básico no se me va a olvidar que es comer y vivir hasta eso se me olvidó como es que el hambre me avise que no se te olvida no compadre es una enfermedad complicada es muy complicada pero tú sabes también hay otras cosas que previenen el Alzheimer como la lectura tú puedes leer es jugar ajedrez ese tipo de cosas que hay aplicaciones en el celular para jugar ajedrez uno tiene que bregar con nadie yo juego con un árabe desde allá exacto pero cortar el césped y hacer el césped por favor grama ajá cortarla grama mi tío bajó demasiado fino ay cortara el césped está viendo Discovery Kids tú es para los muchachos los hijos de Halvin son niños Discovery papi pásame la empadera ajá no quiero cereal confré coño confré que se la marca Daniel Dios mío no puede ser pero todo eso todo eso previene el Alzheimer hay que hacerlo hacer ejercicio comer limpiar la casa buen día buen día buen día lo que mejor previene el Alzheimer es buena muchachos saludo saludo buenos días que es lo mejor abrir el día con un excelente café con el ultramor y terminarlo con Marino y una presidencia y una presidencia digo Marcellino Marcellino yo me decía wow pero eso ni vale que está el veterinario porque él y yo me he bebido una cerveza con el doña y te la vas a beber y así que está el veterinario y terminando bebiendo con Marino con Marino la cerveza previene el Alzheimer una cerveza diaria una una porque hay gente que se pasa pero y para que tú vas a beber una sola cerveza es que es el problema que una cerveza incita a otra no Daniel además de una diaria verdad hay un reguero de día que yo no he tomado cerveza tengo que compensarlo a ti se te olvida la vaina cada rato ya tú estás comenzando mira a mí me tripean esas doñas que tú la ves que están enteras y que se beben una jumbo diaria porque hay doñas así pero en los barrios aparece una doña que el desayuno de ella es una un cosita de café un vasito de café y un cigarrillo buen día y están enteras Marvi esto fue serio esto me pasó hace como 7 o 8 años ¿qué le pasó? el padre de mi anterior esposa tenía dos cirugías de válvula de corazón él vivía en Estados Unidos yo fui a ir a buscar al aeropuerto cuando llegamos fuimos derechitos a un supermercado y él buscó el whisky que tuvieran alta calidad él tenía que beberse un shot de whisky tres veces al día yo fui y lo llevé a la casa le expliqué a la que era mi esposa y de ahí salí para el cardiólogo a ver si me ponía la misma no, pero ese cardiólogo es un charlatán mándame el número veterinario por favor el whisky ayuda el tema de la salteria y la circulación de la circulación sí, claro ¿y el romo no? no, el romo no sé a qué ayuda pero el whisky yo sé que yo te puedo decir si hay que ayudar por eso me bebo un litro cada fin de semana para poder tener una buena circulación claro, claro yo rodo muchísimo cuando me lo veo mira, y con eso de la jardinería te voy a decir lo que me pasó esta semana ¿qué te pasó? a mí se me metió en la cabeza la idea de que yo tenía que tener un terrario ¿qué es un terrario? los terrarios son de estos jarroncitos que ponen de vidrio usualmente sí que tienen como la piedrita abajo la tierrita y unas matitas chiquititas y se ven bien bonitos sí, eso es bonito porque es como un ecosistema pero eso es caro no, pero que eso lo puedes armar tú solo ok tú vas armando a mí se me cogió con que yo quería armar uno y yo voy a preparar el video de cómo no armar un terrario porque eso sí me quedó mal es que oye no ha crecido ni mala hierba no, no porque yo compré una matica de menta que ya estaba de su tamaño ahí la sembrate pero yo hice un disparate tú sabes porque he hecho a mi estilo ok, tú lo hiciste según tu cabeza tú no viste tutorial no, yo vi como 15 tutoriales pero una cosa es tú ver el tutorial y otra cosa es tú tener la torpeza me coge por las venas sí eso fue un disparate lo que yo hice pero ¿qué hiciste? bueno, yo busqué un jarrón que yo tenía de café le boté el café sí lo llené de tierra primero de piedras ok después una capa de tierra mezclada con jicara de coco que se yo que comprate donde así a lo loco yo lo compré en una tienda y sí porque eso se usa para que el agua pueda circular por la tierra porque si es tierra solamente se compacta mucho y no circula ok entonces después saqué la mata de menta de donde yo la tenía prum y la metí pero entonces como yo llené tanto el jarrón pues se supone que eso va cerrado la mata de menta está como que no cabía ay Jesús somos gorditas y no cabemos así buen día hay cosas peores dice la vida señora urgente yo necesito el teléfono de Soraya se va a acabar el mundo que esa señora le digo que sí algo que no sea una empanada o una pizza ¡Fan! ¡Fan! ¡Fan!